Rocío, 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 ay si tu amor fuera mío Rocío tú eres bonita, y no te ha llegado tu suerte Que linda es tu miradita, por eso es que me gusta verte Rocío, 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 no me nieguen lo que te pido Rocío, 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 ay si tu amor fuera mío Rocío, Rocío, no me nieguen lo que te pido Rocío, tú eres bonita, y no te ha llegado tu suerte Que linda es tu miradita, por eso es que me gusta verte Rocío, 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 no me nieguen lo que te pido Rocío, 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 ay si tu amor fuera mío Rocío, Rocío, no me nieguen lo que te pido Rocío, Rocío, no me nieguen lo que te pido Rocío, Rocío, no me nieguen lo que te pido